Desde 1903, los reporteros de La Estrella de Panamá han informado sobre los acontecimientos políticos más importantes de la historia del país. Entre ellos, la larga cadena de sucesión presidencial, desde la Junta de Gobierno de 1903 hasta la presidencia de Juan Carlos Varela en 2014. Desde la elección del primer presidente, Manuel Amador Guerrero, por votación indirecta, hasta la primera elección popular por votación directa en 1920 en que ganó Belisario Porras, hasta el golpe militar de 1968 y la vuelta a la democracia en el año 1989.